Ya cerró el registro electoral nacional, es decir que ya hay una cifra de la cantidad de salvadoreños que podrían votar en las elecciones generales del próximo año. El lunes 7 de agosto fue el cierre oficial del preenrolamiento de los jóvenes que cumplen 18 años durante los próximos seis meses. Las autoridades del registro nacional para las personas naturales dieron por finalizado el proceso. Eso quiere decir que tienen un consolidado que será entregado al Tribunal Supremo Electoral, con la cantidad de documentos únicos de identidad anticipados que no han sido emitidos, pero sí incluidos en el padrón electoral que cerró anoche. Que de hecho eran 50 mil los habilitados para gestionar con anticipación su DUI y menos de 5 mil jóvenes lo hicieron. Cerramos este día con 4 mil 452 jóvenes preenrolados que van a poder, pues si ellos disponen, participar en la fiesta electoral. En ese contexto conversamos con algunos jóvenes en la calle sobre sus intenciones para emitir el voto en las elecciones de presidente, diputados y consejos municipales a desarrollarse en febrero del 2024. Sí, porque es mi derecho como ciudadano salvadoreño. Hoy como adolescentes ya estamos viendo el cambio que se está haciendo en el país, entonces sería bueno aportar un voto más para la sociedad, para el cambio y el desarrollo humano de todo el país. Es algo importante que cada quien vote para que todo vaya mejorando. Además, el RNPN cerró el registro electoral nacional. Eso quiere decir que todos los salvadoreños que tramitaron su DUI antes del 7 de agosto están inscritos para votar en las elecciones. Cerramos con 5 millones 387 mil 808 DUIs que conforman lo que es el padrón electoral nacional. Todos aquellos que tengan DUI vencido pueden renovarlo y participar de los comicios. Si mañana fuesen las elecciones, 4 millones 845 mil 260 salvadoreños podrían estar votando según el registro electoral actual de DUIs vigentes. Sin embargo, sabemos que falta mucho tiempo para las fechas electorales y los DUIs vencidos que nos aparecen, que ya dijimos que son 542 mil 548, van a poder renovarse en todo este tiempo. El cierre del padrón electoral para los salvadoreños en el exterior todavía está pendiente, debido a que la Asamblea Legislativa amplió los plazos y el cierre se hará 90 días antes de las elecciones del 4 de febrero. Es decir, en los primeros días del mes de noviembre. Para Tele2, Lidia Magaña.